Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bomberos Hoy, donde ustedes son los protagonistas. Y el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá tiene un nuevo director. Se trata del doctor Pedro Manosal Barrincón, quien tomó el liderazgo de la entidad a partir de esta semana. Ante el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, tomó posesión el nuevo director de la unidad administrativa especial Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, el doctor Pedro Manosal Barrincón. Que vamos a trabajar con disciplina, con mucha humildad. Durante el cambio de turno del personal operativo y a través del sistema de comunicación de radio interno, el nuevo director envió un saludo a todo el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá y puso a disposición todo su trabajo y su entrega para seguir fortaleciendo la entidad. De mi parte, la mayor voluntad, espero formar equipo con ustedes. Ya tendremos la oportunidad de reunirnos con cada una de las compañías. El nuevo director y el director saliente, Jorge Pardo Torres, realizaron su primera reunión de empalme. Por otro lado, el doctor Manosalba conoció cada una de las áreas de la entidad y a los funcionarios que trabajan allí. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá da la bienvenida a este líder que llega a seguir fortaleciendo la entidad. Y el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá continúa preparándose para proteger la vida, el medioambiente y el patrimonio de todos los bogotanos. Aquí está parte del ejercicio IEGA que llevó a cabo esta semana la estación Fontibol. Continúa la preparación del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá para atender incendios en estructuras de gran altura. En esta oportunidad, la compañía 2 llevó a cabo el ejercicio IEGA en el sector de La Felicidad, ubicado en el occidente de la ciudad, donde participaron las estaciones B7, B6, B12 y B15. El ejercicio consistió en un incendio en un piso 12, donde hubo participación del conjunto residencial La Fuente y donde pusimos a prueba los recursos de la UEDCO y la participación del personal operativo. El trabajo realizado por todas las unidades fue impecable. Esto garantizó la respuesta oportuna en el incidente. Y todos los días estamos actualizándonos, leyendo, estamos verificando los procedimientos para poder cumplir no solamente con este tipo de ejercicio, sino con el objetivo central, que es la atención de una posible emergencia en un edificio. La comunidad del conjunto residencial La Fuente se involucró directamente en el simulacro. Este ejercicio buscaba, por un lado, cumplir un plan de acción de bomberos, pero también para nosotros, como la felicidad y como a su felicidad, lograr un espacio de participación en el que la gente entendiera la necesidad de prepararse para las emergencias y pudiese participar. Un ejercicio muy importante para nuestros bomberos. Por eso, también tenemos aquí a la Estación Venecia, con el ejercicio IEGA que desarrolló esta semana. La Estación Venecia realizó su ejercicio de incendios en edificaciones de gran altura. Pues es un ejercicio que realizamos para concientizar a la comunidad sobre lo importante que es tener nuestro plan de emergencia familiar. La actividad consistió en un incendio en un apartamento ubicado en un piso 11, donde los bomberos tuvieron que realizar un procedimiento completo. Se desarrolló el ejercicio, llegando a hacer búsqueda primaria, que es lo fundamental, salvaguardar vidas y bienes. Y después se forma ya, empezaron a armar la línea y se empezó a hacer lo pertinente de acuerdo al procedimiento del IEGA. Asimismo, el ejercicio dejó enseñanzas para los habitantes del sector. Tenemos que saber identificar cuáles son los riesgos y los peligros. Tener muy claro eso para poder de esta forma realizar nuestro plan de emergencia. Finalmente, la urbanización pudo ver sus fortalezas y debilidades, comprometiéndose a mejorar día a día. Mejorar en todos los aspectos que ustedes analicen, en lo que ustedes nos recomienden, ir haciendo como en fase 100, en mejoras de edificios para el proveedor de la edificio. Y aquí en Bomberos de Bogotá mostramos cómo cuidamos y protegemos nuestro medio ambiente. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá se sigue destacando en el cuidado del medio ambiente. Con la entrega de llantas, botas y baterías que han cumplido su ciclo útil, a una compañía encargada de la disposición final de estos elementos, la unidad administrativa contribuye a la conservación ambiental. Vamos a hacer la entrega de unas llantas a la Asociación de Recicladores Puerta de Oro, con quien la unidad ha suscrito un convenio, que la asociación los dispone, nos certifica la disposición y con estas llantas la asociación hace algunas actividades lúdicas. La entidad continuará realizando esas campañas de sensibilización en todas las estaciones para emprender acciones en procura del mejoramiento ambiental. Y hasta aquí esta emisión de Bomberos hoy, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!